¡Suscríbete al canal! Con el Mirlitón, el Mirlitón Bailar al son de nuestro Mirlitón A muchas cosas da la solución Todos se han de animar, todos a disfrutar Con el Mirlitón, el Mirlitón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya verás qué placer, qué feliz vas a ser Con el Mirlitón, el Mirlitón A todo el mundo le entusiasmará Porque es gracioso y fácil de tocar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!